¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Tú! ¡One! ¡Méndez Promotion! Te presentas un nuevo elenco de estrellas Que explotará en tu escenario ¡Hugo Zarco! Me gusta el desmadre, no puedo negarlo Si ando en la parranda, todo paniqueado Soy un gallo alegre, también mujer y esbo Y no puedo evitarlo ¡Hugo Zarco! Voy a agarrar la parranda Hasta que se me amanezca Quiero darle gusto al gusto Y al cabo punto y te quedas ¡Hugo Zarco! Eres 100% mexicano Y lo grito con orgullo ¡Hugo Zarco! Tu cariño de dolor voy a morir Si me cambiaras por otro No sé cuál sería mi culpa ¡Hugo Zarco! Dicen que me andan buscando He traído cerquita la muerte La historia musical de México Voy a mirar las estrellas Alguien que pueda bajarte Con un beso, una de ellas Alguien que te haga sentir Tocar el cielo con las manos Alguien que te haga volar como yo No vas a encontrarlo Camaradeando, escuchando corridos Comando en mi vida yo vivo Camaradeando de bote y sombrero Con todas las bebes posando pa'l Facebook Salimos bien escuchados A las seis de la mañana Salimos quemando llantas Del mero Guadalajara Que ahí vamos un cargamento De escuchín también la baba Me dice tanto Liberadores del norte Pues que de veras te vas Buenas noches Los sucesores del norte Con todas las seis de la mañana No me lo repitas Porque ya lo sé No quiero sufrir Esperando amor de ti Ahora quiero alejarme Y olvidarme De los besos que te di Ya no quiero seguir así Por favor no me hagas sufrir Aunque el vivir sin ti ¡Méndez Promotion!